Música 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 Así el himno nacional de nuestro país y allá en el Metropolitano Los Roces ha concluido el encuentro, se complica pueden venir expulsiones según el reporte de árbitro independientemente lo que esté sucediendo con este empate 0 por 0 porque mira, ahí estaba el control blanco, reclamaban una mano por parte del lateral costarricense y Gadi Hernández sobre Duarte y Francisco Calvo se ha complicado ese Roce allá en el Metropolitano y nosotros nos vamos